El Bajío Con la perspectividad llegó aquí la planta General Motors en 1995 y eso dio lugar a la transformación de esta zona. Como consecuencia de este desarrollo, en el año 2006 surgió el puerto seco más grande de México para exportaciones, Guanajuato-Puerto Interior, que dio un mayor impulso al crecimiento y en menos de dos décadas se convirtió en uno de los clústeres industriales y automotrices más importantes de Latinoamérica. Con un crecimiento constante desde entonces, cientos de empresas de clase mundial, norteamericanas, europeas, japonesas y de muchos otros orígenes y ámbitos como la industria aeroespacial y robótica se establecieron en esta región. Así se crearon un sinnúmero de parques industriales, suburbios habitacionales y comercios, lo que dio lugar a la llegada de servicios y actividades de primer orden, como escuelas y universidades de educación tecnológica y superior, hospitales de alta gama, franquicias de gastronomía internacional, crecimiento de restaurantes y negocios tradicionales, turismo corporativo, turismo recreativo y de salud, turismo de aventura y eventos de clase mundial, lo cual dio gran crecimiento y relevancia a la región. En ese entonces, esta zona representaba el 50% de la actividad económica del país y producía casi el 40% del total del Producto Interno Bruto en México. Al inicio de la década de 2020, ocurrieron dos sucesos que impulsaron este enorme crecimiento. La ratificación y actualización de acuerdos entre Canadá, México y Estados Unidos, llamado T-MEC, que llevó a México a convertirse en un país protagonista en el escenario mundial. Esto coincidió con una iniciativa empresarial que, aun con la pandemia, convirtió una aparente amenaza en una oportunidad. Así surgió una visión de futuro con rumbo que dio lugar a una idea fuera de la caja. Con la construcción de una filosofía empresarial a partir de un sueño con una causa y valores, con un equipo de colaboradores competentes y comprometidos, puso en práctica los fundamentos de esta filosofía. Amor por el servicio apasionado, integridad pura, imagen impecable, innovación proactiva y desarrollo trascendente. Esta atinada oferta de valor, visión de futuro e impacto social, creó espacios para el desarrollo humano, que contemplaron de manera conjunta y próxima en distancia, la construcción de clostres industriales y ecosistemas habitacionales con valores agregados como amenidades disruptivas, lo cual contribuyó a generar plusvalía, la movilidad y la calidad de vida de locales y foráneos. Esta suma de esfuerzos entre gobiernos municipales, estatales y empresas consolidaron a la región del Bajío como una de las zonas de mayor progreso en México, llevando felicidad y bienestar a miles de familias. Hoy hay infinidad de empresas de clase mundial, ya se producen vehículos eléctricos como yo a todo el mundo, aeronaves y un sinnúmero de productos electrónicos y de consumo para América del Norte y el resto del Orbe. Ahora entienden por qué estoy tan orgulloso de haber nacido aquí. Bueno, gracias por su tiempo. Yo ya me tengo que ir. Adiós. Adiós.